Hola, hola chicos y chicas, sean nuevamente bienvenidos a Perfumática MX. Mi nombre es Moni González. Perdón, la risa, pero es que mi niño está gritándome allá atrás de la puerta porque si quiere entrar al cuarto y no me deja terminar de grabar. Bueno chicos, les quiero platicar que el día de hoy vengo muy contenta porque ustedes saben que amo hacer videos de perfumes, pero vengo un poco triste porque se va una de mis épocas favoritas del año que viene siendo el verano. Entonces, bueno, pues me da un poquito de tristeza, pero pues ya vendrá el otro año primero Dios si nos lo permita. Así que les traigo unos perfumitos de transición hacia lo que viene siendo ya el otoño. Son perfumitos para despedir el verano y darle la bienvenida al otoño, ¿ok? Bueno, les quiero mostrar la primera opción, solamente les platico que les traigo dos perfumitos económicos, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar con la primera opción para decirle adiós al verano. Les traigo Very Good Girl de Carolina Herrera. Este es un perfumito muy rico, contiene grosellas, contiene rosa. La verdad, chicas, es que es un perfume que va completamente por la línea de Ángel Nova, de Delina. Olympia como que quiso tener algo, Olympia Blossom quiso tener algo, algo de ese tipo de fragancias, pero como que sí se fue por otro lado. Pero la verdad es que este perfume sí va por lo que es este de Lina y Ángel Nova, así, de ese estilo, ¿ok? Este contiene lichy, grosella negra, rosa, vainilla y vetiver. Es un aroma muy rico, es frutal, pero a su vez yo le encuentro una parte como cálida, ¿ok? Yo me imagino que es esa parte de la vainilla, es una fragancia muy afrutada, pero yo no la siento tan veraniega, ¿ok? Para mí se me hace perfecta de la transición de lo que es este el verano hacia el otoño, ¿ok? Se me hace una fragancia muy bonita. La verdad es que yo creo que a este perfume deberían de haberle puesto algo como que Very Good Girl Sexy o algo así. La verdad es que se me hace un perfume bastante sensual, muy sensual. La verdad es que yo lo acabo de recibir, chicas, apenas hace dos días. Este perfume me ha gustado, me dura como unas cinco horas en la piel aproximadamente. Ustedes saben que a mí los perfumes no me duran tanto porque mi piel es muy seca, ¿ok? Pero se me hizo una duración decente para un perfume de este tipo. Muy probablemente a muchas de ustedes les dure más. Chicas, ya les he contado que mi piel va de mal en peor, cada vez tengo la piel más seca, entonces cada vez me duran menos los perfumes. Así que me pareció excelente Very Good Girl para traerles una opción de esa transición de otoño, de verano hacia el otoño, ¿ok? Se me hace una fragancia bastante rica. Es una fragancia frutada con mucha rosa, con mucho lychee. Se siente con muchos frutos rojos, no creo que solamente sean grosellas. También pudiera llegar a sentirle algo de frambuesas, ¿ok? Y lo que es esa parte de la vainilla. Se le nota un puntito amaderado, no sé si sea que el vetiver se lo proporciona a este perfume, pero ya les digo, si ustedes ya conocen Ángel Nova o conocen de Lina, va más o menos por el estilo, pues, de esos perfumitos, ¿ok? Esta es la primera opción que les traigo. El día de hoy les voy a traer dos opciones de diseñador y dos opciones económicas de catálogo, ¿ok? Bueno, vamos por la siguiente, chicos, y les hablo de Bella Rosa de Oscar de la Renta. Fíjense que este perfume también lo han comparado mucho con de Lina. Yo sinceramente no lo veo absolutamente nada parecido. No vayan a creer que les ando trayendo dubs de de Lina para la transición de verano a otoño. Nada que ver. Este perfume es exquisito, de verdad. Huele a unas rosas súper endulzadas. Es un aroma exquisito. De verdad, chicas, a mí no me dura tan poco. Siempre he dicho, siempre he visto que se quejan un poquito de este perfumito, de que les dura muy poquito tiempo. A mí la verdad es que sí, me dura las cinco horas. Me dura bien las cinco horas. Es un aroma súper bonito, femenino, delicioso. De igual manera, es un aroma frutal y floral, pero no es un aroma que lo siente tan primaveral, ¿ok? Por eso también quise traerles por aquí este perfume. Porque se me hace un dulzor bonito, floral y frutal, más como que ya más apegado hacia lo que es ya los climas un poquito más fríos, ¿ok? Este contiene mandarina, pimienta rosa y fresia, rosa rosada, jazmín, raíz de lirio, patchouli, ámbar y sándalo. Es una fragancia muy ambarada, con muchísima rosa. Se le nota esa parte de la mandarina. La rosa se nota que es una rosa rosada, chicos, porque es una rosa muy suave, ¿ok? Es una rosa presente, muy presente, más es una rosa muy suave, muy bonita. Es una rosa acaramelada, ambarada, con esa parte de la mandarina que se siente muy bien en la salida junto con la pimienta. Pero yo le logro notar otra cosa. O sea, como que siento que tiene, no sé, chicos, como pera. Yo le siento algo así, o sea, como que algo, algo, otra fruta que no solamente es mandarina, ¿ok? Podría ser como una pera muy madura, así, muy rica. Más o menos es lo que yo le llego a sentir. Este perfume es dulce, jarabocito, bastante delicioso y yo siento que este perfume todavía te puede durar muchísimo más. Si batallas con la duración, yo pienso que en el otoño o en días lluviositos, así ricos, te puede durar bastante bien este perfume porque yo la verdad no lo siento tan suave. Yo lo siento bien de duración. Ustedes saben que a mí muchos perfumes no me duran, más este perfume lo siento bastante bien duradero en mi piel para lo que se quejan las chicas de que no les dura. Este me dura las 5 horitas, 24 y media y 5 horas y la verdad es que es un perfume que no es tan costoso. Este perfumito me costó, bueno, este chiquitito me costó como 15 dólares, pero en los grupos de Facebook lo puedes encontrar en 100 mililitros en 900 pesos, que son como 45 dólares, así que se me hace súper bien para hacer un perfumito de diseñador, ¿ok, chicas? Vamos a pasar con la siguiente opción que les traigo y ahora les traigo dos opciones económicas, ¿ok? La primera de la belleza que les quiero hablar es este de por aquí, que es de Fuller. Este perfume se llama Chocolate Rosé. Este perfume me encantó, de verdad me encantó, chicas. Esto huele a un chocolate acaramelado, ¿ok? Con un toque de rosas, rosas muy suaves. Es que esto huele riquísimo, chicas, de verdad, o sea, yo cuando recibí este perfume me quedé encantada. Estoy casi segura que en su salida contiene algo cítrico, como que contiene un toquecito de mandarina. No me sé las notas, chicas, no me las sé, para nada. Ni tengo idea, yo solamente vi que decía Chocolate Rosé y dije debe traer chocolate y rosas, o sea, fue lo único que supe y lo único que vi en el catálogo y lo pedí. De hecho pedí otros tres perfumes, dos perfumes y no me llegaron. A ver si después hablo con la chica que me los manda. Siento que en la salida tiene una, como una notita, no sé si sea naranja o mandarina. No es cítrico, no es cítrico, ¿ok? Pero se siente algo que le aporta como un frescor, ¿ok? Es que esto huele tan rico, chicas. Fíjense que dicen que es un agua de colonia, este Chocolate Rosé de Fuller. Yo sinceramente no lo sentí así. A mí me duró casi las cinco horas, ¿ok? Lo he estado usando y las cinco horas sí me lo llego a sentir, ¿ok? A lo mejor ya la última hora ya se siente un poquito, perdón, mi esposo estornudo. Ya se siente un poquito más, este, como más a ras de piel, pues. Pero esto estoy segura que contiene naranja. Naranja contiene chocolate rosa y así que me dejo de llamar Mónica González que esto tiene caramelo, se los juro, se los juro. O sea, esto es algo bellísimo, de verdad. Bellísimo. Si te gusta el chocolate, te lo recomiendo muchísimo. Como les digo, dice que es un agua de colonia y ustedes saben que a mí los perfumes no me duran. Y este perfume me duró súper bien las cuatro, así, de cuatro y media a cinco horitas, aunque la última hora haya sido como que muy a ras de piel. Pero para ser tan económico, chicas, a mí me costó 130 pesos mexicanos, ¿ok? Que son como, ahí va el meme del que está haciendo cálculos. Este más o menos cuesta como, ¿qué serían, chicos? Como unos ocho dólares, siete dólares, como siete dólares, seis cincuenta, algo así. Soy malísima para las matemáticas, lo siento. Bueno, como unos siete dolaritos más o menos, o sea, no sé de cuánto sea esto, no tengo idea. Creo que son cincuenta mililitros, no estoy muy segura. Pero, chicas, si ustedes tienen oportunidad de conseguir este perfume en el catálogo de Fuller, se los recomiendo muchísimo. La verdad es que es exquisito. Me encanta el chocolate, el caramelo, es rosa y le siento, como les digo, una notita como de naranja, ¿ok? Bueno, esta fue mi tercera opción y fue mi tercera opción económica, ¿ok? Ahora les voy a mostrar otra opción económica que me va llegando, chicas, y me encantó este perfume para las épocas frías, ¿ok? Siento que este perfume te da muchísima calidez, es un aroma exquisito. Y les estoy hablando de, por fin, Vibranza de Essica. Este perfume me lo recomendaban muchísimo las chicas. Es un aroma jaraboso. Jaraboso son unos arándanos caramelosos, tal cual. Eso es lo que yo le siento más a este perfume. Es un aroma elegante que te envuelve, te viste. Es un aroma que jamás te imaginarías que es de catálogo. Nunca. Este es un aroma con las 3B. Bueno, bonito y barato. O sea, realmente, chicas, es un perfume que me dejó impactada, de verdad. Tiene una duración de arriba de las 8 horas y es un perfume ultra delicioso. Miren, de este tampoco no me sé las notas. Vamos a ver si las encontramos aquí por internet porque no las recuerdo. Solo recuerdo que lleva creo que café y que contiene también lo que es el arándano. Y es que, chicas, el arándano es una cosa increíble lo que se siente en este perfume. La verdad es que yo sí me quedé de que, guau, o sea, este perfume se le siente demasiadísimo la parte esa que les comento. A ver, vamos a ver. Creo que aquí está. Vamos a buscar las notas, chicas. Ay, discúlpenme, discúlpenme. Aquí. Ah, no es cierto. Este es el blanc. A ver, denme un segundito. Ya me tardé mucho. Chicas, qué pena, pero de verdad no logré encontrar las notas. Solo vi que tiene horquilla de vainilla y flor de café, ¿ok? Yo me acuerdo de haber visto todas las notas. Ahorita no aparece disponible en la página directa de Essica. No sé qué está pasando. Pero bueno, yo vi que tenía arándano y no me acuerdo qué otro fruto rojo. La verdad es de que este perfume huele muy exquisito. De verdad, huele como un poquito amaderado, muy melcochoso, carameloso, dulce a más no poder, pero tiene esa parte frutal de, de, yo estoy segura que tiene arándanos porque huele demasiado a arándanos. Huele muy rico. Este perfume, chicas, huele exquisito, delicioso, de verdad. Se lo recomiendo muchísimo. Es un aroma que te envuelve. Si te gustan los aromas tipo la Nuit Tresor, la vida es bella no, porque siempre salen con que la vida es bella. Incluso yo podría sentirle alguna vibra con Very Good Girl, ¿ok? Más o menos. O sea, como que se siente ahí esa parte de los frutos rojos muy predominantes con bastante caramelo, vainilla. Fíjense que la flor de café esa que dicen, no la siento tanto. Muy probablemente se puede sentir en el fondo, pero es un perfume riquísimo y súper duradero. Yo les recomiendo que lo conozcan. Las chicas que no lo conocen y son amantes de lo gourmand, les recomiendo bastante el perfume de vibranza. Si te gustan los frutos rojos, si te gustan los arándanos, adelante, porque estos son arándanos acaramelados a más no poder, ¿ok? Bueno, chicos, estas fueron las cuatro opciones que les traje. La verdad es que estaba así como que si les traía otro perfumito o no se los traía, pero bueno, me decidí al final que si les voy a traer otro de diseñador. Pues yo, se me hace que sí, chicos, es de diseñador, yo pienso, uno que no es pues económico. Es este de aquí que se llama Animal Seduction. Animal Seduction de Animal. Ay, chicas, batallé bastante con la botella esta. Este es un aroma sexy, sexy, delicioso. Es un aroma riquísimo. Contiene praliné, ¿ok? Déjenme, chicos, sus notas. Así viví. Pero sí, la verdad es que dije, ay, sí, lo tengo que poner porque acá abajo tengo un montón de perfumitos para hacerles otro video. Entonces lo vi y dije, ay, sí, este sí tiene que ir en la transición de verano a otoño. La verdad es que vale mucho la pena hablar de él porque casi nadie habla de este perfume. Y este perfumito es así como que un poquito entre estos dos de precio. O sea, por ejemplo, Very Good Girl, ustedes saben que es carísimo. $2,800 pesos en tienda apartamental. El Bella Rosa a lo mejor te lo vas a encontrar en $1,800 en tienda apartamental. Por fuera yo les dije más o menos cuánto. Y estos pues sí son de que Vibranza me costó $300 pesos, como $15 dólares por 50 mililitros. Y el Fuller Chocolate Rosé me costó $130 pesos. Entonces, este está como que en el intermedio porque este en una tienda apartamental te cuesta como $1,200 pesos, o sea, como $60 dólares. Pero por fuera, con mi amiga Lili, con Liliana de la Rosa, yo lo conseguí en... $600 pesos, que son como $30 dólares, ¿ok? Así que si lo quieren conseguir, chicas, Lili lo tiene. Ya tiene usted su teléfono y su página, como quiera aquí abajo. Les voy a dejar un grupo para que vayan y se integren ahí. Y Lili ahí está en las ventas, ¿ok? Bueno, está como vendedora de confianza. Este es del 2019 y contiene grosellas negras, frambuesa y toronja. Y de corazón tiene rosa, nardos y jazmín. De fondo es praline, patchouli y ámbar. Es un patchouli bien bonito, muy suave. Fíjense que me di cuenta que aquí adentro se quedó la partecita del atomizador. Es que este perfume se batalla mucho para abrirlo. Pero bueno, déjenme les platico. Esto es una belleza exótica. Es algo delicioso, precioso, chicas, se los juro. O sea, esto es tropical, rico, pero fácilmente te puede envolver en el clima fresco, ¿ok? Es más, hasta siento que en el clima fresco olería mucho mejor que en el verano o en la primavera. Esto es un aroma, para mí es como, como les digo, tropical, pero un dulce exquisito. Yo siempre le he sentido maracuyá. Siempre. Solamente dice que tiene frambuesas, toronja y grosellas. Pero yo, aparte de... Las grosellas le dan como un toque licorocito, ¿ok? Son como unas grosellas maduras, ¿ok? Que le aportan esa parte así como licurosa, rica, ¿ok? Pero yo juro que tiene maracuyá. Yo le siento algún punto de maracuyá por ahí. Ese praline, el patchouli, es como que algo que le aporta como algo terrosito, rico. Es un aroma bello, de verdad. Me encanta muchísimo y vale bastante la pena, chicas, mencionarlo por aquí porque la verdad es que yo veo que no hablan de él y yo, honestamente, me quedo un poco triste porque no me gusta que no le den este publicidad, pues, a fragancias tan bonitas. Este me dura como unas cinco horitas también y la verdad es de que si lo llegan a conseguir, chicas, no lo dejen ir, por favor. Vayan y pruébenlo. Aquí en México lo tienen, creo que en Sears y también lo tienen en Suburbia, ¿ok? Ahí fue donde lo conocí yo. La chica me lo dio a probar y me dijo, mira, a ti te usan los aromas frutales y dulces, ¿verdad? Sí. Te quiero mostrar este perfume y la verdad es que me encantó este perfume. Inmediatamente le hablé a Lili. Lili, ¿tienes este perfume? Sí. Mándemelo. Me lo mandó a domicilio a mi casa, chicas, de que al siguiente día me lo mandó ella. Creo que andaba, creo que Lili ese día andaba de descanso y al siguiente día me lo hizo llegar. La verdad es que es un perfume sexy, sexy a más no poder igual. Esas grosellas, esa frambuesa, praliné, ese maracuyá imaginario que yo lo siento ahí. Es una cosa preciosa con un praliné exquisito, chicas. Así que les recomiendo bastante este perfume. Así que bueno, al final sí fueron cinco perfumitos. Espero que les hayan encantado las opciones que les traje. Recuerden que aquí abajo les dejo el indirecto también para que vayan y me visiten en Instagram, ¿ok? Por ahí subo contenido a veces, hago encuestas, les subo videítos cuando recién me están llegando perfumes y todo eso. Así que bueno, chicas, allá las espero. Vayan y síganme en Instagram. Y bueno, muchísimas gracias por verme. Espero les hayan gustado las opciones que les traje. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.